¿Cuáles son las principales habilidades que se reclama de los funcionarios, dirigentes, líderes en el siglo XXI? Hace muchas décadas atrás, probablemente era un buen currículum, unos estudios sólidos, había certificados de conducta, y en una entrevista probablemente lo que se veía era su fluidez de palabra y su estado de conocimientos. En otras palabras, en una y en otra instancia de evaluación lo que se evaluaba era el IQ, el coeficiente intelectual, y alguna otra habilidad. Hoy en día, cada vez eso, digamos, está cambiando. No es que el IQ o el coeficiente intelectual o la capacidad y los conocimientos que se tengan ya no sean importantes, es que ese es el primer filtro. Se busca personas que tengan cierta especialidad, cierto nivel, cierta profundidad, y eso ya hay algunos indicadores que van marcando claramente. Incluso hay plataformas, el LinkedIn es uno de ellos, que ya van hasta segmentando a los profesionales y a los técnicos según esas especialidades y esos niveles y experiencias. Lo fundamental no es tener un alto IQ, porque puedes tener un altísimo IQ, ser un genio, pero tener serios problemas emocionales. Entonces, hoy en día, los aspectos emocionales, lo que se llaman las habilidades blandas, resultan ser tan o más importantes que el estado de tus conocimientos y tu propia experiencia. Que ganan con tener una persona que sea brillante intelectualmente, que tenga experiencia, pero que sea, por ejemplo, tan explosiva que no puede desarrollar un liderazgo en un trabajo de equipo organizado, o que no puede sostener una reunión de trabajo sin entrar en dificultades e incluso en peleas con sus propios colegas. Las habilidades que en el siglo XXI se desarrollan principalmente, según el Foro Económico Mundial, son algunas de las que voy a mencionar. Pensamiento analítico e innovador. Aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje activo? No solamente aprender a hacer cosas, sino aprender a aplicarlas en momentos y circunstancias especiales, sabiendo qué cosas se puede hacer en qué y en otra oportunidad lo que se puede hacer correspondientemente. Resolución de problemas complejos. Pensamiento crítico y analítico. Creatividad, originalidad e iniciativa. Liderazgo e influencia social. Uso, seguimiento y control de la tecnología. Diseño y programación de tecnología. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Resiliencia, esta palabrita tan complicada y novedosa en estos tiempos, que lo que significa es tu capacidad para enfrentar situaciones inesperadas, proactivamente, un poco no resistir al cambio, sino enfrentarlo, afrontarlo y salir exitoso, convirtiéndolo en una oportunidad. Razonamiento y resolución de problemas. Inteligencia emocional, que ya implica muchas cosas. Por ejemplo, capacidad de escucha, capacidad de empatía, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de reacción a situaciones inesperadas, solución de problemas y experiencias del usuario, orientación al cliente final, análisis y evaluación de sistemas, negociación y persuasión. Y el mismo informe del Foro Económico Mundial señala un concepto nuevo, que le llaman el risk killing, que significa reciclaje de habilidades. Estiman que el 50% en el mundo de las personas que hoy trabajamos, tendremos que volver a capacitarnos. O como dicen algunos, tendremos que desaprender para volver a aprender, como si fuéramos jóvenes, todavía que estamos en nuestras etapas iniciales de formación. Porque de eso se trata el mundo de este tiempo. Un mundo que cambia velozmente, disruptivamente, donde lo que ayer era necesario, hoy tal vez ya no lo sea, y donde mi trabajo que yo hacía anteriormente, tal vez ya no sea el trabajo necesario, y yo, que tengo que trabajar para poder vivir y para hacerlo de una manera digna, tengo que estar dispuesto mentalmente, con mi actitud psicológica y emocional, a desaprender lo aprendido y aprender nuevas cosas. ¿A qué edad? No hay edad, no hay edad, hasta que tenga vida. Reflexionemos sobre estos temas. Habilidades blandas, inteligencia emocional, y no solo conocimientos, inteligencia cognitiva o coeficiente intelectual. Gracias.